En primer lugar, ten presente que no son menos ni más que tú. El hecho de tener características diferentes o desarrollarse de otra manera no los hace menos. Trátalos como tratarías a cualquier otra persona. Ser respetuoso, cortés y consciente. No victimices. No hay razón para sentir lástima. Por el contrario a lo que muchos piensan, estas personas suelen ser más audaces y ágiles que una persona que no tiene una condición especial. Esto se debe a que aprenden a desarrollar otras partes de su cuerpo a fin de vivir plenamente. No los mires raro. Nunca hace falta un mirón que sigue de principio a fin el paso de quien tiene alguna capacidad diferente. Pero no lo hagas. Evita ser de esos boca abierta que disfrutan haciendo sentir extraños o raros a los demás por su condición. No es nada constructivo ni ayudas en nada al comportarte así. Evita palabras inadecuadas. Existen muchas personas que erróneamente utilizamos para referirnos a las personas con capacidades especiales que los menosprecian. Pues llamarlos minusválidos, discapacitados, inválido no son las maneras más cortés. Lo correcto es llamar las personas personas con capacidades especiales o personas con diversidad funcional. Respeta los espacios asignados para ellos. Parqueos, baños, rampas y demás espacios creados y destinados para facilitar su desarrollo deben de ser respetados porque lo necesitan para su comodidad.